Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo mis favoritos de 2017 Sí, la mitad de 2017, así que bueno, vamos a empezar Y bueno, primero vamos con el agua para desmaquillar y es de Bioderma Este me encanta, ahorita ya no lo tengo, ya se me terminó Y es por eso que estoy usando otra marca, pero esa marca también me gusta mucho Lo que me gusta de Bioderma, que aparte que te saca muy bien el maquillaje y todo el sucio que tengas en la cara Pues huele riquísimo Y otro que, ya que mi piel es sensible, no me irrita nada, así que me encanta el agua de Bioderma Y ya que ahorita se me ha terminado y ya no he encontrado esa misma agua Entonces estoy usando otra que lo he comprado en la tienda Ion acá en Japón Y lo puedes encontrar aquí en tus yenes para las chicas que están acá en Japón Y en sí te hace el mismo trabajo y es este de aquí, que me encanta mucho Hay de dos tipos, una es de solo agua y el otro tiene aceite, pero yo he comprado solamente el que tiene agua Porque el de aceite como que no me ha llamado tanto la atención en sí Estos son mis favoritos de 2017, hasta ahorita Ahora, en jabón de cara, siempre he usado otro tipo de jabones que es para sacar la suciedad y todo eso que tiene esas, como azúcar, eso Pero he querido cambiar algo que tenga como para hidratar mi cutis Y para cuando ya termine de lavarme, como que no me quede así quieta la cara Y es por eso que me atreví a comprar el de Mujirushi Que es este de aquí, es un jabón que te hidrata Porque el nombre tiene así, Hoshitsu Sengan Hoshitsu viene de hidratar Así que me gustó este de aquí, este fue mi favorito Aparte también lo había comprado primero en paquets chiquitos Que acá venden así chiquitos como para viaje Y ahí es donde yo probé, también probé el que es el Milk El Milk, que es como que es más aguado ese jabón Ese jabón también es muy bueno Pero a mí me gustó este de aquí porque era más espeso Y la espuma era diferente Al igual cuando uso ese jabón uso un aparatito como para hacer la espuma Que lo comprenda eso Y ese también es mi favorito y lo recomiendo mucho Y así es la forma que ahorita me estoy lavando el cutis Y me está yendo muy bien sobre eso Porque ya no me sale tanto ese rojizo que me salía aquí Y pues es mi favorito Al igual también compré el desmaquillante en gel Que es de Mujirushi Y lo recomiendo mucho De verdad no te vas a arrepentir en usar este desmaquillante Porque es buenísimo Una que te saca todo, de verdad te saca todo Y otra que es gel Al sacártelo como que no hace sentir tanta presión a tu cutis Y eso es lo que me suele pasar que cuando yo usaba las cremas O lo que sea, el aceite como que hacía mucha presión a mi cutis Y eso es lo que me hacía hacer el rojizo Pero ahora que uso, aparte del jabón Que cambié la manera de lavarme la cara También esto me ha ayudado A pesar que también te saca todo la suciedad y todo Pero también no te daña tanto el cutis Y eso es lo que me ha gustado mucho Porque cuando uno usa, por ejemplo, aceites como que Para poder sacar como que andamos ahí, ahí Y hacemos fuerza, ¿no? Y eso es lo que no es tan bueno hacerte en tu cutis Así que pues este gel es buenísimo Te lo recomiendo mucho Yo ya creo que he usado como tres Entrando este 2007 Así que ya imagínense que tanto me puede gustar Incluso también lo uso en los días que no me maquillo También los uso Porque saben ustedes En el ambiente también hay suciedad Que te queda en el cutis y todo eso Y creo yo, bueno Yo creo que también me saca Así que casi todos los días lo uso también Aunque no esté maquillada Así que me encanta Ahora, envase definitivamente Ya he hecho la reseña Y hasta ahorita es la base que más me gusta De verdad De verdad, de verdad Y digo por qué No he comprado anteriormente Por qué no me di a comprarlo Y si hay alguien que no lo ha comprado Y no lo ha probado Pues te digo Cómpralo Y te va a gustar mucho Si eres de piel mix A grasa Pues te va a encantar Y es de Revlon Esta base es buenísima Buenísima Una que no es tan caro Bueno, no es tan económico Pero no es tan caro Comparando a otras marcas Como MAC O Kat Von D O lo que sea Pero Pues Hace un Buen trabajo De verdad Te va a durar Te va a cubrir muy muy bien Y eso es lo que me encantó Al igual El polvo de Revlon De la misma línea Porque hay otro también Y yo he comparado Entre los dos Pero definitivamente Me gusta este de aquí Te cubre muy bien Te cubre muy bien Que también Te funciona muy bien Para hacer retoque Porque te va a cubrir muy bien Aparte que también Te va a ayudar A poder Mantener la base ahí Así que Es buenísimo Es buenísimo Ahora Desde que lo compré Hasta ahorita Todos los días Todos los días Estoy usando Porque al trabajo también Y así Todos los días Lo estoy usando Y ya me queda Un poquito nada más Y es este Lápiz de Cezanne Que es una marca japonesa Me encanta Hay personas Que no les gusta Pero a mí Sí me gusta mucho Porque pimienta muy bien Las cejas Está hecho Con este de aquí Y me encanta Aparte que Esto de aquí Bueno, obvio Todos tienen este Este cepillito Pero lo que me gusta Es que lo puedes sacar Y lo puedes lavar Eso es lo que me gusta Porque Cuando vas usando Esto Vas usando Vas usando Y esto se queda El producto se queda aquí Y pues después Ya no hace la misma función Y eso es lo que me gusta Lo puedes sacar Lo puedes lavar Y usarlo otra vez Y pues Ya se me está terminando Ya se me está terminando Esto es lo que me queda Ya se me está terminando Y lo voy a comprar otra vez Así que Este fue Mi favorito En cejas Este fue mi favorito Ahora El delineador De líquido Definitivamente Es del Ceramun Este Últimamente Y el año pasado El de Ceramun Es definitivamente Mi favorito Y creo que Hasta que tenga Bueno Yo ya tengo Comprados algunos Por ahí Para tener Así que Todo este año Creo que me van a ver Con el mismo delineador Pero ese es Mi favorito De ahorita Así que Pues sí Les recomiendo mucho Porque es muy bueno Ahora En máscara En base Estoy usando El de Kate Después El de Máscara Normal Estoy usando El de Facio Y El ¿Cómo se llama? El tratamiento De pestañas Estoy usando El L'Oreal Que me encanta Me fascinó Porque Estas son Estas son Son estas de aquí Que yo compré En AliExpress Que son muy económicas A pesar que son económicas Son unas pestañas Bellísimas Ya tengo una reseña Si no la has visto Te invito a verlo Y estas son Mis favoritas Ahora Mi paleta Favorita Favorita Que en sí Hay otras más Que también me ha gustado mucho Pero ahorita La verdad La que me está gustando Mucho 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 Desde que he comprado Es esta de aquí Me encanta Me fascina Porque Es súper Completa Esta paleta Y En esta época Que es verano Esta sombra de aquí Te cae muy bien Porque son bellísimas Ahorita también La estoy usando Y pigmenta muy bien A pesar que son sombras Con glitter Pero es bellísima Es suavecita No se mueve Como pueden ver Ya tengo tiempito Ahorita Con este maquillaje Y no se No se me ha movido No se me ha movido Así que Me encanta esta paleta Y les recomiendo mucho Cuesta Pero sí te la recomiendo Bueno Sí vale la pena En bronzer Que me ha gustado Es este de aquí De Essence Este de aquí En sí Este tenía como Una muñequita Pero ya no está La muñequita Se puede imaginar Lo tanto que he usado Este de aquí Porque ya no tiene La muñequita Estaba por aquí Y me encanta Porque también Cae muy bien Con mi cutis Con mi tono de cutis Y pues Huele riquísimo Huele a coco Así que Me encantó Este de aquí Y en labiales En sí Mi favorito Fue el de Milani Que se llama Naked Ese me encantó Pero lamentablemente Una que ya se me quebró Estaba buscando algo Que pueda reemplazar Y que pueda comprarlo aquí Y pues Encontré este de aquí Que es de Essence Que es en Clayón Como pueden ver Y este color Me encanta Me fascina Es súper bonito Lo único Que no me gusta Es que Tengo que andar Tajándolo Pero En sí Es muy fácil De aplicarlo Es muy bonito Y si dura Sí pues Si dura A pesar que Es A pesar que No es en líquido Pero si es mate Así que me encanta Y este fue mi favorito Y bueno Esto fue mi favorito Del 2017 La mitad Del 2017 Ojalá que te haya gustado Y bueno Si aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y por aquí Te estaré dejando Algunos videitos Ojalá que puedas Ir a ver Estos videitos Porque están buenísimos Así que bueno Muchas gracias Y ojalá que otro día Te pueda ver por aquí Mátale